Hoy hubo una reunión entre el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y el expresidente José Mujica. Mujica afirmó que la fuerza política está lenta y espera que reaccione. El exmandatario dijo precisamente y le planteó a Vázquez la preocupación por recursos de uruguayos fuera del país. El presidente Tabaré Vázquez recibió en la residencia de Suárez y Reyes a José Mujica, quien fue a saludarlo luego que el mandatario confirmara que tenía cáncer de pulmón. Lo vi bien, se está tratando con intensidad. Me dio una clase de la evolución celular de los sistemas de defensa y lo que pasa con el transcurso de los años en la capacidad inmunológica de respuesta que tenemos. Obviamente salí bastante asustado. Mujica dijo que planteó su preocupación por los depósitos de capitales de uruguayos en el exterior. Algunos uruguayos tuvieron capacidad de juntar dinero y es una pena que no tengan oportunidad de colocarlo en el Uruguay en alguna manera como para multiplicar el capital productivo del país. Creo que es un problema que hay que discutirlo y hay que discutirlo con un espíritu muy amplio, con todo el sistema político, porque este es un desafío que tiene el Uruguay hacia adelante. El exmandatario también hizo referencia al proceso electoral y señaló que la fuerza política está lenta. Hay que llamarla a la realidad, pero esperamos que reaccione. En cuanto a la crisis argentina, Mujica indicó. Es la primera vez que la Argentina se engripa y nosotros estamos un poco resfriados nada más.